¿Qué es la jornada de las jornadas? La idea que tenemos es que nosotros, como libres, hasta ahora hemos sido normalmente un movimiento defensivo, ha sido un movimiento que ha estado fundamentalmente luchando contra la represión y por los recortes de libertades. Entonces queremos un poco con estas jornadas abrir una nueva dimensión, una dimensión que queremos que sea positiva, creativa y que se dirija básicamente en esa línea de procesos constituyentes. Entonces, creemos que abrir un espacio en el que podamos debatir sobre lo que queremos, sobre cuáles son las necesidades de la sociedad, es necesario en este momento y además es oportuno. Debemos pensar o tenemos un poco la oportunidad de pensar esas necesidades o esos anhelos o lo que queremos en definitiva como derechos, como derechos además irrenunciables, queremos que sean derechos irrenunciables y por tanto un poco debemos pensarlos así y queremos un poco abrir esa nueva dimensión. Decía antes que pienso que es necesario y pienso que también es oportuno. Y es necesario en parte porque, bueno, estamos teniendo una serie, en primer lugar, tenemos una crisis del régimen que es evidente, nos la planteó, yo creo que de manera totalmente clara, el 15M cuando salió a la calle gritando ya que no nos representan, es decir, que se pone en cuestión lo que había sido la representatividad en esos momentos o que lo llaman democracia y no lo es. Es decir, nos están diciendo que el régimen que surgió en aquellos momentos ya no es un régimen legítimo, ya no es un régimen reconocido, por tanto se encuentra en estos momentos en crisis. Eso hace que sea necesario replantearse la situación en estos momentos. El régimen del 78, aquel que surgió y que estaba cimentado sobre una constitución que tenía como objeto, por lo menos uno de los objetos, el garantizar los privilegios de las antiguas élites del franquismo en un régimen democrático, en un sistema democrático de baja intensidad, un sistema democrático encorsetado por un bipartidismo del que luego nos va a hablar, no me extiendo mucho porque nos va a hablar hoy Emanuel extensamente sobre esa cuestión, pero bueno, nos hace esa crisis como tal, nos hace ya necesario replantearnoslo como digo. Y también además porque en los últimos tiempos sobre todo estamos asistiendo a lo que anteriormente parece que no se atrevían a hacer, es decir, la constitución surgió como un búnker, un búnker inamovible, un búnker que no se podía replantear en un momento determinado. Pero en los últimos tiempos vemos como el propio bipartidismo del régimen, bueno, va a reformar o reformó el artículo 135, que convirtió en papel mojado, pues buena parte de los aspectos positivos que tenía la constitución, y por lo tanto sí ha sido movible, pero ha sido movible directamente por ellos, o estamos asistiendo a toda una serie de ataques que se han llevado a cabo a través de la legislación, pues sobre lo que eran los aspectos más positivos de la constitución, es decir, sobre el derecho a la vivienda, sobre el derecho al trabajo, sobre la seguridad social, sobre las propias libertades con las leyes bordaza, es decir, se está atacando, de hecho, desde arriba, por decir así, lo que eran los aspectos positivos de esa constitución. Por lo tanto, todo esto es lo que nos hace en este momento pensar que necesitamos empezar a prepararnos, que necesitamos empezar a enfrentarnos a este tipo de situaciones. Que necesitamos un espacio entonces para discutir todo esto, para ver qué es lo que queremos, pero también para prepararnos, para prepararnos en el sentido de, por una parte, poder trasladar a la sociedad civil todos estos ataques que se están produciendo, todo este proceso que en algún momento algunos autores como Pisarell lo han llamado el proceso de constituyente, se está, de hecho, reformando esa constitución por arriba, por la vía de hecho, por la vía de hecho y la legislación, y, por lo tanto, debemos detener eso, es la primera cuestión, y trasladar a la sociedad la necesidad de detener eso, y, por otra parte, también yo creo que nos tenemos que preparar para un posible intento de cierre de la crisis por arriba. Es decir, parece que hay intentos, Ciudadanos, por ejemplo, nos muestra una fórmula en la que se piensa que se puede reformar la constitución en un momento determinado, maquillándola un poco y, en cualquier caso, dando por cerrado cualquier tipo de crisis que pueda existir sobre eso. Debemos resistir claramente a eso. Por tanto, pensamos que lo que hay que crear es un espacio de discusión y de debate que nos haga aclararnos las ideas y las alternativas que podamos ofrecer a eso, pensamos que ese espacio debe ser a la vez un espacio de difusión y traslado de esos debates a la sociedad civil, y pensamos también que tiene que ser un espacio en el que generemos, en el que creemos un movimiento de rechazo a la constitución actual y, al mismo tiempo, que organicemos o que reivindiquemos también la necesidad de una nueva constitución en la que la participación ciudadana sea el elemento fundamental. Es decir, que construyamos la nueva alternativa desde la propia ciudadanía. Bien, yo lo dejo aquí, le paso para que presente a las personas, Paco ahora, los ponentes. Gracias. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Las jornadas al final han tenido, digo que son como con buena suerte desde el principio, porque conseguimos que coincidan en fecha dos personas que para nosotros son dos tremendos aportes a esta discusión. Por un lado, Emanuel Rodríguez, que es quien vamos a compartir esta tarde, que, en mi opinión personal, no lo escuches, es una de las voces más lúcidas políticamente en este momento, porque además es como, perdóname la expresión, es como una mosca cojonera, que siempre está reajustándonos políticamente, yo eso se lo agradezco siempre. Sabéis quién es, pero bueno, sociólogo, autor, yo creo que este libro de por qué fracasó la democracia en España es una maravilla, porque uno pensaba que había leído casi todo sobre la transición y este libro abre nuevas perspectivas desde mi punto de vista, pero también de hipótesis y democracia, que es otro trabajazo, forma parte o colabora con la Fundación de los Comunes, es parte del colectivo de traficantes de sueños, en fin, está en todo ese tejido, yo diría ya, de contrapoder, que desde hace mucho tiempo lleva sembrando miradas políticas y actividades políticas. Mañana vamos a estar con Alberto Acosta, que ya nos acompaña hoy, y le agradezco que recién aterrizado de Ecuador haya venido esta tarde aquí. También quería dedicar 10 segundos de solidaridad y de cariño con el pueblo ecuatoriano, que está pasándolo realmente mal, y lo hemos hablado hace un rato, momentos muy duros, y creo que todas estamos sensibilizadas con esa realidad, y de verdad agradecerte el esfuerzo de camino a Alemania, se ha desviado para pasar dos días con nosotros, y yo realmente lo agradezco. Alberto intervenió la mañana a las 7 y media en el Salón de Actos del Instituto Santa Clara, fue el presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador, que yo creo que en mucho sentido fue un viento de esperanza para mucha gente, y nos alimentó a mucha gente de los movimientos sociales, fue brevemente ministro de Minas y Energía, porque tuvo una posición clara y contundente anti-extractivista, y sigue muy conectado con todo el tejido social de resistencia de Ecuador, y yo diría que de una buena parte de América Latina. Así que eso sea mañana a las 7 y media. Hoy vamos a hablar con Emanuel, le hemos puesto un título a la tarde, pero te lo puedes saltar por donde quieras, era de la transición para ir al reformismo contemporáneo, y esa posibilidad de procesos constituyentes. Él decía esta mañana en una entrevista que el proceso constituyente realmente arrancó, arrancó en 2011, ahora imagino que lo se extenderá, pero es como una mirada mucho más de largo aliento, no quedarnos con el momento de ahora, no caer en el adanismo, no pensar que todo está pasando ahora, sino que tiene un recorrido, que el régimen del 78 tiene una explicación, la transición no es un mantra que haya que aceptar porque sí, y que lo que estamos viviendo ahora tiene unas características peculiares. Así que yo lo dejo a él, y después que tengamos la oportunidad de charlar con todos y todos. Claro, muchas gracias. Claro, bueno, lo primero agradecer a todos y a toda la presencia aquí, no sé si estaré a la altura de provocaros un debate de vuestro interés, a libres y a la vorágine. Y lo primero, pues señalaba, ¿no? Antes, yo vengo de un colectivo, o sea, que no soy un universitario, no soy un académico, de hecho prácticamente todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho más bien al margen y en contra de la universidad, y nos vengo de un proyecto que es muy parecido a este. Es un proyecto que tiene una trayectoria más larga que este, unos 20 años, en Madrid, que se llama Traficantes de Sueños, y que ha lanzado distintas líneas de investigación, autónomamente, prácticamente ninguna ayuda pública, y el resultado de esta línea son trabajos que hemos ido realizando, tanto en prensa como en distintos libros que han ido saliendo, normalmente bajo la marca Observatorio Metropolitana de Madrid, ahora cuando lo conoceréis también como Instituto de M, que es el nuevo chiringuito que hemos montado. Digo esto porque muchas veces hay una renuncia, una prevención con todo lo que sería desarrollar un discurso, si queréis, más teórico, más intelectual, dentro de los movimientos sociales. Y yo creo que tener ese virus está bien, porque en realidad ha defendido a lo que han sido los movimientos populares durante su historia muchísimas veces, frente a lo que serían mecanismos de captación, que son, bueno, recientemente diríamos de las ciencias sociales, incluso de tecnologías que pasan por lo participativo, etc. Antiguamente también, pues, por lo que serían, pues, mecanismos, si queréis, de captación, de liderazgo, por parte de elementos que eran ajenos a sus movimientos. En el caso muy claro, y yo creo que muy aterrizado en nuestro contexto, el aracosindicalismo sería un ejemplo magnífico de ello. Sin embargo, yo creo que hay que hacer ese esfuerzo, es decir, que si queremos transformar la realidad hay que intentar conocerla. Por eso me vais a permitir que durante toda la sesión esta intenté situar el debate en lugares que no son los más corrientes, que es el de proceso constituyente sí o no, reforma constitucional sí o no, sino a partir de una pregunta que es como mucho más, si queréis, más vigorosa y más difícil de responder. Los que vengáis de tradición comunista, que no es mi caso, antiguamente lo diríais como cuál es vuestro programa máximo. Y el programa máximo es cuál es el horizonte de transformación, que uno mide a medio o a largo plazo. Lo cual no es un horizonte que uno diga, bueno, pues este viene dado, o yo puedo decir, el comunismo libertario, o la sociedad sin clases y tal. Esas son palabras vacías. El programa se construye básicamente sobre las líneas de tendencia que uno es capaz de reconocer en la sociedad. Que dicen palabras de Marx, pues era, que era el comunismo, era el movimiento, lo real. Es decir, que tú tienes que reconocer en lo real aquello que está anunciando, vamos a decirlo así, y eso no es ideológico. Son líneas, tendencias, implica estudiar economía política, implica estudiar un poco cómo se organiza el Estado a día de hoy, implica definir en qué contexto está uno. Es decir, nosotros estamos, por ejemplo, cuando hablamos de España, el proceso constituyente, nosotros lo primero que tenemos que partir es que vivimos en una provincia. Es decir, España es un gran Santander en una escala europea, pero no es más que eso. O sea, no tiene otra función, otra dimensión. Realmente nuestro espacio político es la Unión Europea, e incluso dinámicas que podríamos llamar que gobierna el capitalismo europeo, y que incluye en el norte de África, en cierta medida también el oriente próximo, etc. La guerra de Siria no es una guerra ajena, es una guerra que se produce dentro de ese área de influencia geopolítica que es Europa. Es una guerra intrayal, por decirlo así, de una forma un poco pija. Bien, volviendo a la pregunta esta de cuál es nuestro programa máximo, eso está relacionado con otro debate que es como más complejo decir, que es lo que podríamos llamar un debate estratégico. Es decir, hablar del proceso constituyente es meterse en un debate que no es de orden simplemente bueno, vamos a hacer este movimiento social, o vamos a intentar impulsar esta dinámica de demandas, o vamos a intentar organizar este espacio, para autoorganizar o generar dinámicas de autoorganización de este espacio social. No es una pregunta mal vieja, es una pregunta que yo creo que en eso que se llaman los movimientos sociales, que por ejemplo me vale también para retomar lo que os comentaba antes, los movimientos sociales es un palabra que se inventa las ciencias sociales y se impone a procesos de difusión del conflicto por toda la metrópoli, pero que no pertenece ni mucho menos al movimiento político, se lo inventan sociólogos. Históricamente se hablaba del movimiento, que no es exactamente el movimiento social, he hablado de otras cosas. Bien, pero la pregunta esta que tienen que ver siempre todos los debates estratégicos es una pregunta que tiene que ver con cómo se organiza el poder en una sociedad. El poder explícito, ese que podemos reconocer en última instancia en el Estado, no deja de ser una abstracción, pero también las capacidades de actuación política para producir modificaciones sociales. Es decir, una pregunta como de orden fuerte, es decir, eso de proceso constituyente vendría a intentar responder un poco a eso. Decía que este debate ha estado extinguido, yo creo que en los últimos 30 o 40 años, en el caso español europeo, porque van unidos más o menos desde los años 70, hasta que surge y rompe la crisis de 2007-2008, y esa crisis económica se convierte en crisis política en el 2011. Sin embargo, tiene precedentes, es decir, hubo un gran debate estratégico, que es un debate que es político, es decir, que hay teóricos, hay gente que escribe, hay gente que polemiza en prensa, etc., pero es un debate que está inscrito en la dinámica del movimiento, que se extiende más o menos desde 1905 hasta la gran, hasta la, hasta el final de la Gran Guerra Europea, en 1945, entendiendo que no hay, no hay diferencia. Hablo siempre de Europa, ¿vale? O sea, que no, eso no, lo digo, que ahora me enteré con más cosas de este tipo. Y luego hay como una coda de ese debate que se produce en los años 70, en los años, o sea, a partir de 68, y sobre todo de los movimientos que se van a producir, pues con el otoño caliente del 69 en Italia, 77 en Italia, la revolución de los claves en Portugal, la transición española, curiosamente el debate se vuelve a producir en la misma zona que se está produciendo ahora dentro de este marco geopolítico europeo, es decir, en el flanco sur, que es el flanco débil, ¿no? Si corregéis también norte de África, veréis que no es casualidad que tengáis una primavera árabe y luego movimiento a las plazas, España-Grecia, con un poquito Portugal, y ahora se abarrasca, ¿no? Bien, pues bien, la cuestión es que estos debates se organizan con distintas salidas, es decir, por ejemplo, si nos vamos al gran debate que se produjo en esos años, 1910, 20, 30, ¿no? Veréis que hay distintas salidas que se producen ahí. Una salida es, si queréis, la socialdemócrata clásica, ¿no? La segunda internacional, que se fragmenta una parte, como para el movimiento comunista, o para la socialdemocracia, que recupera viejos elementos del gradualismo, etc., al reformismo, eso que ahora mismo se hable. Otra parte, si queréis, el puchismo comunista, ¿no? Bolchevique, ¿no? Hay otra parte, que por ejemplo, en el caso español, es la del sindicalismo revolucionario, que es completamente diferente, la solución que se da, que tenéis ejemplos también en otros países, igual simplemente en Estados Unidos, lo googlees, etc., ¿no? Bien, lo que quiero decir es que ese debate no se resuelve de una manera, se puede resolver de varias, ¿vale? Y en los años 70 se reproduce otra vez la discusión con soluciones diferentes, del nuevo caso español, lo veis en la transición, contaron una serie de discusiones que los partidos comunistas resuelven con una formulación que se llama el eurocomunismo. No sé si recordaréis, bueno, algunos hasta participaréis en esa discusión, ¿no? Bien, era básicamente, aceptamos que eso que podría ser el acceso a nuestro programa máximo de la revolución socialista van dos pasos. Uno primero, que es básicamente la aceptación de lo que es el marco de democracia liberal, en el caso español veníamos del franquismo, y en el cual el Partido Comunista tiene que presentarse como un partido que es capaz de jugar a elecciones. Y luego ya, posteriormente, veremos cómo se ha alcanzado el socialismo a través de medidas de cambio del Estado, de reforma social, etc. Es interesante este debate porque la forma en la que lo resuelven los partidos comunistas es contraria muchas veces a la forma en la que la estaban resolviendo los movimientos y por eso no entendemos los movimientos sociales, sino más bien lo que era la lucha de fábrica y luchas sociales que se estaban entendiendo por todo el territorio. En el caso español es muy claro eso, o en el caso del Estado español, si lo preferís así, es, nos encontramos que hay un ciclo de lucha brutal, o sea, que se abre más o menos a partir del 62 con las vuelvas de Asturias, aquello de hay una lumbre en Asturias que no me acuerdo como en la canción de Ticho, que con las vuelvas del 62 va creciendo y en los años 70, primeros de los 70, ya la espiral salarial es incontenible, sobre todo no en todo el territorio, pero sí en los grandes centros productivos, crecimiento salarial del 20 al 30%, el franquismo no es ni siquiera capaz de gobernar eso, de ninguna de las maneras, y eso está produciendo una crisis económica, y esa crisis económica está produciendo una crisis política, es la del franquismo, franquismo, sin franco, no iba a pervivir, pero no porque la sociedad hubiese evolucionado muchísimo, que también, sino sobre todo porque es que había una dinámica de conflictividad que o la gobernabas políticamente o se te desmandabas socialmente. Por lo tanto, en los años 70 tenéis ese debate estratégico con dos pobres movimiento que crece, que tiene una dinámica expansiva de luchas, de huelgas, etcétera, que tiene un hermano menor que sería el de las universidades, que es como la imagen más clara de lo que es la memoria de la transición, también de 68, y por lo tanto también la más descafinada, los grises persiguiendo las universidades, pero desde luego no tiene nada que ver con la dinámica de huelgas que es muchísimo más dura, y luego progresivamente la aparición de lo que se llamarían los primeros movimientos sociales con el feminismo, que fue muy importante en la época, que iba contado sobre una revuelta en las familias, en las mujeres, de emancipación, por el ecologismo, las luchas antinucleares, etcétera. La solución a ese ciclo que se da es básicamente una solución de integración que lo van a dar la clase política, especialmente el único partido que tenía cierta importancia en la época que era el Partido Comunista. Solución de integración es decir, nosotros reconocemos que el franquismo sin franco es inviable, por supuesto, como no lo van a reconocer, pero consideramos que esta dinámica de luchas y conflictividad no tiene salida, no tiene niabilidad política. La única posibilidad es la democracia formal. Todo esto, que podría parecer como un debate de distintos actores políticos y como que esos actores políticos cada uno de ellos elige una solución, pues está la extrema izquierda, que se radicaliza, una tanto que incluso llega a tomar la vía armada, otra menos y simplemente adopta una posición crítica con la Constitución y otra que se integra. No es simplemente ideológico y eso es lo que vamos a intentar traer ahora. Es un debate también que tiene una interpretación social. Por eso os decía que muchas veces es interesante verlo más allá de lo que sería simplemente como una interpretación política, procesos constituyentes y o no. Si no es más bien qué fuerzas sociales pueden empujar la situación hacia un lugar que ahora mismo no está determinado. Y esa base social era contradictoria. Eso es lo interesante. Porque yo creo que ahora sucede lo mismo. Por un lado te encontrabas que había una dinámica de movilización social y de politización muy fuerte que empujaba mucho más allá de una democracia liberal. Esta dinámica de huelgas, una parte de movimientos estudiantiles, etc. Pero por otra parte te encontrabas y además una clase obrera que se había rejuvenecido, no una nueva clase obrera, o sea, espacios que no habían sido industriales en los años 60 se convierten en ciudades industriales. Tenéis el ejemplo de Valladolid aquí abajo. Torre la Vega yo supongo que también es una nueva ciudad industrial de los años 60 y tantos otros. El propio Madrid, el cinturón industrial de Madrid de los años 50-60 no es anterior. ¿Vale? Y por otra parte tenéis una dinámica que es también que apunta a la construcción de un sujeto social o más bien de un espacio social nuevo y relativamente conformista que es una clase media. Una clase media que a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en el vecino Portugal en el caso español va a tener una expansión relativamente importante. Tiene que ver esta clase media por supuesto con todo el proceso de industrialización pero tiene que ver con el acceso a la universidad que empieza a masificarse en aquella época. Tiene que ver con el empleo administrativo tiene que ver con la creación de nuevos servicios que se produce en esa época. Un dato muy significativo y muy tonto. Cuando se miran dos censos por ejemplo el de 60 y el del 81 uno verá que en el 60 en España es un país rural y es un país donde los trabajadores industriales los jornaleros y los campesinos son el 70% de la población activa. Te miras el del año 81 y esa diferencia es abismal. Es decir prácticamente un 40-45% de la población en tantos que se llaman las clases medias. Los campesinos que antes eran dos millones pasan a ser 600.000 Los jornaleros que eran dos millones pasan a ser 600.000 también. Un medio millón. Es decir la reducción es brutal y el empleo industrial se mantiene estable. Son cambios importantes o crece un poco. Son cambios importantes es decir el país cambia completamente y sobre ese cambio es donde se producen distintas lecturas políticas es decir esto ha generado inestabilidad y tiene una solución política determinada. Hay quien apuesta por una dinámica de moderación y hay quien apuesta por soluciones políticas inexploradas. Todo esto es como introducción el resultado de eso formal es la constitución del 78 un régimen de partidos en el cual al final el PC negocia pero sin embargo sacrifica su posición en esa negociación acepta tal pero acaba siendo marginal en términos políticos una extrema izquierda que no es capaz de integrarse en ninguna parte y un movimiento social o un movimiento de luchas que no encuentra tampoco salida política es decir el caso del movimiento obrero es el más patente las luchas de fábrica y el movimiento obrero la clase obrera no hay clase obrera sin movimiento prácticamente es destruida en ese proceso es destruida por ejemplo en los pactos de la Moncloa la reducen prácticamente a porvo la dinámica salarial va a tener eso resistencia y en el 79 va a haber un triple de huelgas muy fuerte lo es también con la precreación de sindicatos que destruyen prácticamente las bases relativamente asamblearias que se habían movido hasta entonces en las luchas de fábrica y lo va a ser posteriormente contra el proceso de reconversión y reindustrialización que hace que territorios industriales enteros sencillamente desaparezcan que yo creo que el caso lo tenéis aquí y me acerca en toda la cordillera cantábrica y veréis que eso básicamente es la experiencia de una generación para la generación más joven es el desierto es decir la realidad de la clase obrera no es como por ejemplo también se intentó en Italia incluso en España la creación de formas de vida nueva de rechazo al trabajo de jóvenes proletarios sencillamente es a partir del año 79 desde 80 la destrucción del milismo la heroína por decirlo brutalmente bien todo esto es como introducción al debate que tenemos ahora y el debate que tenemos ahora es básicamente que es tenemos una crisis económica que empieza en 2007 pero su trayectoria social es previa al 2007 es decir lo que esa crisis económica produce o manifiesta son tendencias de crisis social que venían larvadas desde hace mucho tiempo os acordabais que decía que el franquismo es una clase media y esa clase media durante los años 80 se sigue ampliando es el famoso relato socialista de que se amplió el estado del bienestar que la educación creció que los seguros de la seguridad social pues prácticamente se universalizaron y tal y bueno prácticamente todo eso se hace sobre las franquistas no se va a inventar su edad sencillamente coge una tendencia que ya había heredado pero en cualquier caso esa clase media se va a mantener durante esa época pero sobre una base que es completamente distinta a la que uno se podría imaginar no son ni buenos salarios ni nichos profesionales que crecen ni nada por el estilo es algo que tiene que ver con el modelo de crecimiento español a partir de los años del 82 perdón del 85 y que no tiene nada que ver con el modelo de crecimiento que se produjo en el talon franquismo que era industrialización de la generación de grandes plantas industriales historia hidrourgia etcétera tiene que ver básicamente con que España ingresa en la Unión Europea en una Unión Europea que está en crisis industrial en un proceso alternativo de desindustrialización salvo algunas líneas y algunos países como los países del centro y en el cual el Estado español va a tener una posición política que según autores clásicos me llamaríamos periféricas pero que yo consideraría que es una posición económica claramente exitosa por lo menos durante un tiempo y es que España se va a convertir en un país captador de capitales es decir que la globalización financiera va a tener una posición relativamente positiva buena ¿por qué? básicamente porque una cosa de las anomalías que tuvo el franquismo que es el desarrollo del turismo brutal y de un sector inmobiliario absolutamente musculado con todo el proceso de urbanización y las prebendas que daba el franquismo resulta que en la nueva época se va a convertir en un factor excepcional a la hora de captar capitales y de convertir el territorio español en el espacio privilegiado las grandes burbujas inmobiliarias europeas es decir en un mercado en realidad financiero con tasas de rentabilidad incomparables con otros lugares por ejemplo en el año 85-92 86 se incorpora España a la Unión Europea el mercado inmobiliario de Madrid va a ser el más de crecimiento más espectacular solamente por detrás de algunos mercados asiáticos Hong Kong y algunos otros sabéis que eso se paraliza en el 92 y en el 90 vamos 89-90 91-92 Japón hay una crisis brutal y la va a haber en todo lo que se llamaba los tigres asiáticos ¿no? y la bolsa de Madrid por hablar también puramente en términos financieros va a ser la más explosiva de todo el planeta solamente por detrás de la alfa de Hong Kong es decir son cifras espectaculares y le están llegando dinero a chorros de la Unión Europea para comprar activos las empresas que se estaban troceando partiendo y repartiendo pero también para entrar progresivamente cada vez más en el mercado inmobiliario eso que se prueba en ese año se prueba de una manera todavía más espectacular a partir del 95-96 famosa década dorada PP-Soe ¿no? que dura hasta el 2007 en la cual el ritmo de inversión extranjera directa en el país va a ser más o menos aproximadamente y en su mayoría volcada a lo financiero y al inmobiliario del 1-2% del PIB español eso es simplemente un dato pero por ejemplo el crédito hipotecario se multiplica por 11 veces y diréis bueno y esto que tiene que ver con la clase media con lo que hace es precisamente poner unas muletas a la clase media en un país donde tenemos la tasa de temporalidad más alta donde el empleo profesional prácticamente no crece desde el primer de los años 90 aunque hay unas expansión sobre todo de las universidades en el 90 y en los 2000 donde realmente los títulos universitarios aunque ha habido masificación de la universidad pues dejan de tener la capacidad sería como credenciales educativas para obtener buenos puestos de trabajo ¿vale? donde te encuentras con que realmente pues es uno de los países con el mercado laboral más precario y no se justificaría que además con un estercamiento salarial que durante ese periodo del 95 al 2007 salarios medios parece que incluso decrecen un 5, 6, 7, 8% no se justificaría que podríamos decir que España sigue siendo un país de clases medias ¿vale? por lo menos en la clase media habría quedado reducida solamente un sector muy determinado ¿vale? 35% si queréis si queréis luego son eso de las clases medias españolas nos extendemos porque es muy curioso porque tiene una una formación muy paradójica pero bueno la cuestión es que durante ese tiempo gracias al acceso al consumo gracias a que este es un país de propietarios fundamentalmente donde el 80% de los hogares tienen vivienda se pudo acceder al crédito y además a un crédito que estaba sostenido sobre una vivienda que crecía ¿no? exponencialmente el precio y eso permitió que esas clases medias o que buena parte del país se siguiese considerando de clase media ¿vale? aunque tenías un montón de rupturas una generacional muy fuerte es decir los jóvenes no van a ser capaces de reproducir la posición social de los padres y otra sencillamente que tienes un sector social que es simplemente invitado en esa clase media esa clase obrera que se había descompuesto tanto es así el efecto que incluso venía acompañado de que fue una época de crecimiento de la inmigración donde se podía contratar por ejemplo empleo barato para todo lo que son los trabajos de cuidado de reproducción y ahí la crítica feminista pues tiene mucho que decir es decir que mucha gente podía tener alguien que cuidase al padre a los hijos etcétera que sea de este tipo y por lo tanto esa ficción de esas clases medias va a ser sostiene en 2007 se produce algo que es catastrófico y es que sencillamente lo primero en creer es precisamente el ciclo inmobiliario financiero español el efecto como superficial de eso son las que la crisis de las cajas de ahorro que la veréis a partir de 2009 2010 muy fuerte pero no es solo eso es sencillamente que el consumo directo de las familias al no haber acceso al crédito al estar soportado sobre la vivienda sencillamente cae y se colapsa ¿vale? esa es la crisis social evidentemente los sectores que la padecen la padecen de una forma completamente desigual no es lo mismo que usted por ejemplo trabajando en la construcción y que te vayas directamente al paro a que seas una familia de funcionarios y sencillamente lo que veas es que te has quedado con una hipoteca que no puedes pagar son dos órdenes completamente distintos ¿vale? pero en cualquier caso lo que hace es que la sociedad y ese espejismo social que había mantenido el consenso durante todo ese tiempo sencillamente explota quiebra ¿vale? antes del 15M nosotros hicimos este librito que se llamaba este librato es fin de ciclo que explicaba esto básicamente es decir cómo se había formado el capitalismo español y hace poco comentaba un compañero de decir bueno si lo queréis bueno tenéis por aquí si lo queréis echar un ojo como podéis que en ese libro que se hacía esa caracterización de las clases medias no hacíamos ninguna apuesta a que a partir de ahí se pudiese producir fenómeno de politización en alguno sin embargo nos confundimos de plano o sea esperábamos que lo que se produjese eran follones tipo los valdíes parisinas tipo lo que podrían los rayos pues yo que sé los históricos de Briggs en Londres y luego luego visteis una réplica hace mucho ese tipo de cuestiones pero no nos sorprendió y lo que sucede en el 2011 es que la crisis que era simplemente económica se convierte en crisis política y el elemento que la produce y la construye como crisis política es básicamente el 15M y el 15M se puede decir lo podemos explicar y darle toda clase de belleza retórica con el encuentro de lo común los cualquiera que toman la plaza etcétera hay gente que escribe muy bien sobre eso pero aparte de eso a mí me interesa yo creo que es interesante que no lo planteemos así seguir con este relato social y decir quiénes estuvieron en las plazas quiénes organizaron en el movimiento en las plazas quiénes fueron los más activos en el movimiento en las plazas y ahí nos vamos a encontrar básicamente que hay una parte que funciona como operador pero que es desbordada madrid claramente que son gente que viene del activismo pero eso es un activismo de clase media tiene muy poco que ver ya con el activismo que eran los viejos organizadores obreros y tal esos aparecen a veces pero no están y otra parte curiosamente son esas jóvenes generaciones de los nacidos de los 70 y a los 80 que muchas veces o en su mayoría son universitarios evidentemente pues son nativos son blancos con bastante dominio a veces de nuevas tecnologías otras veces no tanto pero en cualquier caso podríamos decir que son los hijos de la clase media ese es el factor que tiene la capacidad de ser organizador de la movilización que se politiza además en ese proceso y sobre todo hay algo que es fundamental que da al 15M la característica de una crisis política extensa o sea imaginaros un 15M que hubiese estado dominado por estos jóvenes de periferia porque aquí así de una forma clasista se llama lo choni y lo joni y la jenis tenéis toda clase de nombres loquillos y los tal según la ciudad pues valdrá uno u otro o por ir antes una mezcla de los dos es que se lo ponen los hubiesen pero en los primeros minutos no nos iría más en ningún tipo de problema hubiese generado muy poquita solidaridad o un 15M sindical que a lo mejor hubiese estado celebrado no pues decir bueno está bien en el mundo del trabajo se manifiesta y tal cual pero probablemente no hubiese durado dura básicamente porque está en el centro de la formación social española en el centro de lo que es la composición hegemónica en términos sociales en España ¿vale? y por eso se refleja toda la sociedad y por eso genera tanto susto un ejemplo un amigo de Barcelona que estábamos encantados en los días como no podía ser de otra manera me dice si es que el fenómeno es tan brutal que él tiene un amiguete de cibu que tiene un alto cargo que le decía si es que está hasta mi hija allí ¿cómo me voy a poder yo oponer a esto? ¿vale? o sea es el desconcierto que se produce en ese momento ¿no? los partidos de periódicos tal no se sabe muy bien qué hacer con eso no se sabe qué es lo que está ocurriendo allí es decir el país oficial no es capaz de leer su propia crisis pero su propia crisis está produciendo en su propia casa muchas veces en los hijos de la élite que ya no van a ser eso lo que yo creo que manifiesta es que es el fin de la clase media tal y como lo habíamos convencido y como un espacio de consenso hablar de clases medias o de sociedad de clases medias es sociedad donde se niega que existe un conflicto fundamental en una sociedad que está partida en términos de estatus socioeconómico en términos de acceso a la renta en términos de acceso al poder político en términos de acceso al poder institucional es decir cuando se dice todos somos de clase mediana quiere decir todos estamos satisfechos no está mal esto pues eso es lo que se parte esa ficción se rompe en ese momento y la cuestión es que se plantea a partir de ese momento en una crisis que tiene además escaladas sucesivas yo supongo que esto va mucho por barrio es decir que no sé y como en ese momento estaba en Madrid pues aquello fue brutal o sea que es como una especie de terremoto político que no para o sea que parece que se inicia el 15M el 16 y el 17 se están ocupando las plazas se desborda tienes una semana prácticamente lo que es las elecciones las que ganan el 20 las del 22 el 13 de mayo 23 no recuerdo ahora mismo 21 creo pues bueno pues prácticamente están como se hacen como en estado de excepción y eso va a continuar durante todo el verano con movilizaciones a veces por chorradas que viene el Papa y tal manifestaciones de 40 50.000 personas o sea había que buscar el motivo inmediato y se encontraba lo que hubiese pero eso dura incluso hasta hasta julio del año siguiente no sé si acordáis que hubo unas manifestaciones de funcionarios esas manifestaciones de funcionarios eran unas manifestaciones donde decías es que no tienes una crisis política ahí tienes una crisis de estado una crisis de gobernabilidad tienes manifestaciones de funcionarios empezaron con el día donde los propios antidisturbios reventaron las lecheras no sé si fue 80 o 90 lecheras las quebraron así yo iba en la manifestación iba solo y yo iba al lado de los policías municipales un poco con una tástica aquí brutal coreando eslogan ese del 15M o sea era un fenómeno así como bueno de descoloque amplio ¿no? policías municipales prestándose con los bomberos para hacer servicios de orden y enfrentarse a los antidisturbios en caso que fuese eso fue de toda esa época ¿no? que es una época brutal ¿vale? la cuestión es ¿qué salida política se le da a eso? igual que en los años 70 ¿no? es igual puede ser la solución política a eso ¿cuál es nuestro programa? ¿va que no hay? bien en ese sentido hicimos un librito bueno en realidad lo escribí yo pero es el producto de conversaciones siempre que tenemos entre muchos ¿no? que se llamaba hipótesis democracia a puntitos tuvimos de llamarlo hipótesis revolución afortunadamente nos quedamos solamente en democracia que era básicamente la hipótesis del proceso constituyente y de haber este debate estratégico que se pone aquí el proceso constituyente porque decíamos que eso ya estaba sucediendo en las plazas eso era lo que estaba hablándose todo el mundo supongo que aquí habría también comisiones ¿no? comisiones tenías todas las sectoriales ecología judicial a veces por marea blanca verde etcétera es decir educación salud etcétera ya habían estallado las mailladas las parejas a partir del verano del 2011 y luego las tenías también por comisiones a largo plazo que se quiera a largo plazo a corto plazo etcétera es decir el debate estaba ya ahí tenías el debate estratégico tenías como la solución que era básicamente cambiar el modelo de estado cambiar las reglas del juego cambiar las reglas del pacto social etcétera yo creo que mayoritariamente el 15M nos atreve a expresarse como proceso constituyente un ejemplo como práctico muy tonto es que en ese proceso intentamos algunos de gente que veníamos de movimiento como lanzar una iniciativa que fuese de dar expresión a ese proceso constituyente le llamamos la carta por la democracia era como redactar de nuevo la constitución española la cuestión es que estuvimos tan parvos y fuimos tan pacatos y de creer no lo tampoco tardamos un año o sea prácticamente en un proceso que podíamos haber acabado en un mes y pico tardamos un año y pico en sacarlo y había pasado la situación tienes una ola de movimiento que crece pero que no es capaz de buscar una solución política esto es algo que por ejemplo en todo lo que es las expresiones como políticas más autónomas es decir que no rechazan la parte sindical y la parte política confían más en la autoorganización que es básicamente mi tradición nunca se piensa en términos estratégicos se piensa en hacer crecer el movimiento hacer crecer la autoorganización a crecer crecer la potencia de combate extender el máximo conflicto pero no se busca una solución eso tiene valor por sí mismo el problema de no buscar esas soluciones es que cuando tienes una crisis de estado normalmente hay una parte muy grande de un movimiento que va a buscar una solución política tienes esa ola de movimiento no se expresa en términos como decíamos de un proceso constituyente de un cambio constitucional y la ola de movimiento como es normal pues cede normalmente cede a partir yo creo que de finales de 2012 que fue cuando se intentó la famosa rodear el congreso el 11 de septiembre por ahí de ese asunto intentar rodear el congreso como plantearse por fin el problema del poder y a ver qué hacemos con eso eso sale a medias hay un chantaje político por seguir con la historia esta un chantaje en el sentido de que blindamos el congreso generamos un clima de estado de excepción ya ves tú un chaval no había nadie con disposición de hacer borroquismo en ese momento y tal pero en cualquier caso se genera miedo no se consigue generar la misma dinámica de la replicación que generó el 15M y a partir de ahí no se ha muy bien que hacer y se inicia un debate que es un debate de decir qué otra solución hay y la solución que se da es básicamente una solución política clásica es una solución electoral ¿vale? la solución electoral yo creo que se da en vez de distintos equipos es decir no hay uno hay distintas experiencias hay una por ejemplo que es interesante interesante también por lo por lo extrema y incluso un poco delirante que tiene ¿no? que es la del partido X supongo que sonaría ¿no? hay otras que ya están concentrándose en pensar en alguna escala municipal por ejemplo Guañén-Bartelona incluso el espacio nuestro pues ya se piensa más bien de qué se hace mejor en las municipales que en las europeas y luego tenéis el proceso Podemos ¿no? es decir que ya se ha dibujado que básicamente la solución la solución la vía va a ser una vía política y va a ser una vía de acceder a los niveles de gobierno ¿no? en ese acceso a los niveles de gobierno tú asumes una serie de cuestiones que básicamente lo que antes de ser una lógica de movimiento de extensión a través de generar conflicto generar organización comunicar etcétera pues se va a convertir en una lógica de petición de Boston y una lógica que cada vez va a ser más comunicativa probablemente si eso no hubiese estado en el 15M no hubiese sucedido así es decir el 15M tiene una parte de movimiento que es creo que sucede en todos los movimientos pero en el 15M muy claramente que es autorreferencial parece que no pero es un esonisismo de las clases medias pensándose en sí misma ¿vale? o sea no se comunica con sectores sociales se intenta eso no quiere decir que hay como intentos de hablar como peros con tal con tal con no sé cuantos pero nunca se piensa la lógica clásica de la izquierda el tejido industrial tal cual o si queréis el famoso precariado donde está los hoteles etcétera el aeropuerto en Madrid es la principal industria eso no siempre nos pasa por la cabeza prácticamente la cuestión es que en ese proceso de institucionalización ese cambio se acentúa es decir ya no se trata simplemente de movilizar y convencer a la mayoría sino de pedirle el voto y la estrategia comunicativa como que haga poco por ahí de hecho es una época donde lo que son los expertos en comunicación tienen un papel desmesurado o sea nunca la principal carrera política de esta fase ha sido el del comunicólogo político como se llama el comunicólogo el del community manager store de redes etcétera bien la cuestión es que en este proceso que estábamos comentando antes perdón en ese debate estratégico la decantación aunque no es muy consciente no es muy verbalizada no se discute muchísimo es básicamente decir por lo menos una parte mayoritaria es tomamos las instituciones el famoso asalto institucional el famoso manifiesto de Podemos que es Nuber Fischer que es el cielo no se toma por asalto por consenso sino por asalto el asalto era electoral no era un asalto pues yo que sé perdón para el palacio con fusiles vale la cuestión es el resultado de eso yo ya no metemos yo creo que en el debate político actual es relativamente previsible es decir llegas a accedes a niveles de gobierno y te encuentras que en ese proceso has tenido que generar una maquinaria política en la cual te has dejado muchos pelos en la cadena algunos muy evidentes es decir no hay dinámica de movimientos si no hay dinámica de movimientos ¿de qué dependes tú para generar agenda iniciativa política? pues dependes cada vez más de lo que digan de ti en los medios de comunicación es decir estás perdiendo autonomía ¿no? llega el 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 25 de mayo del 2015 del año pasado y el el éxito electoral en las candidaturas municipalistas es brutal sobre todo en aquellas que habían sido como más virtuosas a la hora de integrar distintos sectores políticos por ejemplo por el caso el de Madrid que es realmente en términos electorales el más espectacular el 32% de lo que se obtiene Barcelona por ejemplo tiene 25 Colombia andá por ahí y tal básicamente porque todo el mundo se reconoce en ellas tiene capacidad de integración toma dinámicas del 15M etcétera tal cual pero en cualquier caso llegas a las instituciones incluso en los casos más virtuosos y ya no se sabe qué hacer o sea sencillamente es como que todo lo que has confiado en términos de voy a representar una posición ética nueva frente a la vieja élite de estado corrupta decadente narcisista y absolutamente sin mismada en sí mismo pues yo represento otra cosa conectada con la ciudadanía limpia inmaculada dispuesta a trabajar etcétera de acuerdo pero más allá de ese programa no se sabe qué hacer sencillamente te está fallando algo es decir no tienes un debate comandiculado no tienes un proceso político establecido más allá al margen de la institución que sea capaz de empujar el proceso entonces por resumir ya rápidamente la situación que yo creo que estamos es que te encuentras con que en ese debate que vuelvo a decir que nunca formé consciente entre proceso constituyente y lo que vamos a llamar asalto institucional o gobernismo triunfa el gobernismo es decir el cambio va a venir por el cambio político la llegada y el acceso a los gobiernos en ese proceso en una situación baja de movilización además tú has perdido autonomía tampoco se han construido organizaciones precisamente por esa primacía de la comunicación y ese desprecio como que la organización es capaz de construir contrapoder desde abajo entonces te encuentras bastante solo veis por ejemplo esos procesos de liquidación y de abolición interna en algunas de estas candidaturas o en el propio Podemos parece que aquí se pelean mucho en los procesos en general sencillamente porque no hay una organización que sea capaz de controlar articular los debates tampoco hay tradición organizativa tampoco el 15M que contenía eso tampoco había una tradición vieja que era capaz de generar eso da igual que sea de izquierda comunista libertaria la que sea no existía y entonces te encuentras en una dinámica en la cual pues sencillamente pues todo lo que era tu potencia política pues se va a liquidar no se va haciendo cada vez más suave en hablar de proceso constituyente de crisis del régimen contra el régimen del 78 hablas de cambio político a punto que se pueden robar las palabras el suelo en vez de hablar de reforma del estado o de cambio del modelo de estado pues hablas simplemente de corrupción es decir que te estás deslizando sobre un terreno en el cual estás perdiendo fuerza si queréis como autorizar en términos como mucho más clásicos las fuerzas del régimen reaccionan reaccionan tarde parece que en un momento dado están a punto de hundirse esa es la imagen muchas veces que tenemos que la élite es tan idiota que es capaz de aburirse en momentos de crisis pero siempre tiene resorte y eso de resorte no es que lo decida un comité central sentado yo que sé da igual en el sótano de Trisa o del ministerio del interior es como una colección de agentes que se de una forma prácticamente pues bueno a través de distintos contactos y como una reacción si queréis ordenada mucho más ordenada de lo que parece pues genera respuestas sale Ciudadanos el PSOE parece que se reconvierte en algo se tiene capacidad además de integrar en parte a Podemos se tiene capacidad de entrar a integrar algunas candidaturas municipalistas por lo menos una lógica y se da una sensación de que has entrado en una etapa de estabilización política es decir que la ola que abrió el 15M ha quedado de repente contenida como además parece viendo todo lo que es la desbandada las peleas entre las propias élites es decir que una parte de la crisis del régimen está bien interno al régimen igual que decimos que hay un follón increíble eso que llamamos la izquierda entiéndase lo que se quiera en la derecha hay un follón de mazo también brutal es decir no conoceríamos ni el 1% de los escándalos de corrupción si sencillamente nos estuviesen traicionando unos a otros se traicionan básicamente porque hay menos para repartir porque no hay pasta suficiente en el Estado entonces eso que es lo que genera pues tiro de la monta pongo el ventilador saco este problema no saco este otro todo este es parte también de la crisis del régimen se pelean las élites se pelean las élites catalanas con las de Madrid ese tipo de cuestiones básicamente ese proceso de reordenación o de cambio perdón de respuesta de eso que llamaríamos en términos muy simplificados las fuerzas del régimen lo que se traduce básicamente es una capacidad de estabilizar y de lanzar un proyecto de reforma que puede ser un proyecto de reforma constitucional en donde se ponga el arreglo territorial en el centro donde se hable de anticorrupción básicamente de limpieza gobierno más transparente de transparencia etcétera cosas en las que muchas veces van mucho más avanzado de lo que parece y por otra parte un reconocimiento formal de los derechos algo es enés y si miramos otra vez en ese ciclo largo y en esa pregunta que os hacía de cuál es nuestro programa máximo eso es obviable y aquí es donde entran las fuerzas que yo creo que van a estabilizarlo todo a medio plazo que lo desestabilicen no quiere decir que la solución política vaya a ser buena es decir que ahí eso está abierto y ahí eso pertenece a la política la primera fuerza de desestabilización importante esta es interna al régimen es decir que esas peleas entre élites de momento no encuentran solución para mí la más interesante de ellas y la más ejemplificadora es entre las élites catalanas solamente una parte de las élites catalanas y las élites brasileños globales que funcionan en el régimen ahora mismo de cuál va a ser un poco el reparto en términos fiscales entre unas y otras eso sería un ejemplo ¿vale? eso no quiere decir que haya un procés que haya que sea legítimo la independencia de Cataluña no tiene nada que ver quiero decir que una parte del problema está ahí y eso es innegable bueno es innegable lo podemos discutir pero que que haya argumentos fuertes para decir que no es otro elemento que es muchísimo más fuerte es que todo lo que es la línea social que viene por debajo de crisis la crisis de las clases medias no tiene solución es decir España porque es una crisis económica a larga duración no va a tener otro papel en Europa no va a ser la Corea del sur de Europa es decir no van a lanzar líneas industriales brutales donde aquí se generen líneas de empleo para todo el mundo o sea la condena para nuestra generación es básicamente la de la precariedad puede ser una precariedad en la hostelería en el turismo en la inmobiliaria en los procesos sociales que cada vez están más proletarizados etcétera esto es importante porque tiene distintas soluciones hay una parte de lo que es este ciclo político que tiene que ver algo con el recambio de élites es decir la promesa que uno no consiguió por vía profesional la consigue por vía política además eso en la historia del país es permanente es decir que si el proceso de adaptación muchas veces es tan rápido de aquellos que se convierten en clase política y se repite muchas veces es yo estoy aquí y es nuestro momento es nuestro momento es básicamente porque es que yo me merezco esto ¿vale? puede parecer que esto no estoy moralizando sencillamente es una lógica que es material y que tiene esa expresión subjetiva ¿vale? el problema es que no hay para todos es decir que mientras en los años 80 sí había o parecía que había para todos porque la ampliación de la clase media aunque si hubiese una crisis social que te mueres por todos los capítulos de la heroína etcétera tal cual la ampliación de la clase media se sostiene ahora mismo no no va a haber eso entonces hay una generación o varias generaciones que están condenadas en todos los campos da igual el campo institucional que queráis si queréis aquellos que por conocerlo un poco más en la universidad lo único que es empleo vamos a decirlo rápidamente de mierda es decir cuando a ti te pagan la hora pues peor probablemente que me la paguen en mi numerativo ¿vale? en términos de trabajo es imposible o sea eso no no tiene solución tiene una solución que no me voy a meter mucho en ella que es demográfica que es decir que la clase media en vez de reproducirse demográficamente lo que hace es reducirse demográficamente entonces eso puede a futuro probablemente requerir pero de momento no lo hay ¿no? la otra cuestión tiene que ver con el marco geopolítico en el que estamos que es Europa y Europa es un continente decadente hay que reconocerlo nosotros no estás en la parte emergente del mundo no quiere decir que los países emergentes lo sean del todo quiere decir que no somos Estados Unidos es decir el capitalismo europeo es un capitalismo cada vez más financiarizado y que cada vez rota más sobre el dinero y no tiene solución tampoco en el barco de lo cual es decir no la hay o sea si vosotros miráis lo que es Alemania el gran modelo exportador alemán el gran modelo exportador alemán es básicamente que tiene un hinterland industrial de trabajo barato que es toda Europa Oriental no estoy aquí como si hubiese un mapa no lo hay pero tenemos mucha imaginación no te preocupes y luego en el corazón alemán que te encuentras que cada vez está precarizada la propia población interna ¿no? aunque parece que no porque no tenéis el caso de los mini jobs no, esto lo sabéis no, para no se lo da nada por lo tanto no parece y luego ah sí y lo que se ha convertido básicamente es un régimen exportador pero hacia los países de su entorno es un régimen mercantilista es decir hacia esto entonces si esto no tiene capacidad de consumo ¿dónde exportas? ¿a China? no está muy claro sigue saliendo muy claro por lo tanto no parece que haya una viabilidad así para lo que sería ese capitalismo europeo por lo tanto si consideramos estos tres factores de crisis lo que decía es la crisis del régimen que parece que es inagotable de estas élites no puede haber una solución política así como a la vista muy clara es decir y hemos visto como por ejemplo en Europa en Italia puede estar una crisis política interminable y de degeneración constante la crisis de las clases medias y la crisis del capitalismo europeo la combinación que no sale es que el ciclo es largo entonces ¿cuáles para mí yo creo que las tareas así como que yo creo que son como centrales y ya con esto termino dos o tres cuestiones que tienen que ver con el ciclo político previo la primera es que hay que hacer un trabajo de organización es decir no se puede estar en un ciclo político largo con una lógica simplemente de desorganización como la que existe actual esto es un poco absurdo pero bueno si lo veis en términos de organización política en términos de lo que han sido los nuevos partidos ninguno ha puesto el esfuerzo en construir organización es decir las organizaciones se han matado entonces he tenido el ejemplo de Podemos el ejemplo de Podemos por ejemplo en la Comunidad de Madrid se decía os doy dos datos cuando se generan las asambleas del 15.000 y se vuelvan a los barrios nosotros calculamos que activamente están trayendo a esas asambleas unas 60.000 personas de forma regular cuando surge el primer Podemos hay gente que habla que tienen 45.000 personas en los círculos de la Comunidad de Madrid puede que sean 15.000 o 20.000 entonces es una fuerza brutal tú eres capaz de consolidar eso de alguna estructura una estructura democrática de generar dinámicas de debate tú tienes ahí un espacio organizado que aguanta se puede pensar en esos espacios desorganizados en otros lugares se puede pensar por ejemplo en una dinámica que es mucho más corriente en eso que llamamos movimientos sociales que es la producción de derechos hay quien lo ha llamado sindicalismo social yo creo que está bien expresado es decir derecho a la vivienda sería la PA ese tipo de estructuras que necesitan una consolidación del tiempo frente a la tradición que os comentaba que yo vendría antes más que es la autonomía la autorrealización y en la producción de movimiento y conflicto en una lógica que es de contrapoder tienes que generar instituciones relativamente estables no son instituciones para integrarte en el Estado pero son instituciones que aguanten eso es una cuestión que yo creo que es determinante o sea la lógica de los movimientos sociales se hacen y se deshacen no funciona si no tienes pivotes que más o menos los armen un ejemplo si no tenéis este espacio aquí que aguanta pues tengo una serie de movimientos que en los cuales sea como los eternos los eternos trabajos de sí si vos llevas la piedra arriba ¡bum! se te cae pues no tiene que haber alguien que por lo menos contenga media ladera y que te permita aguantar y subir para arriba otra vez ¿vale? eso son si queréis como instituciones contra instituciones contra poderes eso es fundamental que puede ser digo de muy distinto tipo pero no es simplemente densidad de tejidos contra instituciones como esta como un APA como un sindicato social como lo que comentábamos antes incluso como esas organizaciones políticas que yo creo que se han perdido en esta fase la segunda es entender los procesos tiene que ver con con esa lectura social que hacía intentaba hacer del ciclo pero nosotros nos hemos acostumbrado a perder lo que era el gran relato político de los viejos tiempos que daba igual que fuese socialista libertario comunista libertario comunista bolchevique y tal había una explicación social de lo que estaba pasando serigrafía figuras sociales serigrafos capaces de reconocer estos son los sectores de no sé qué incluso en un nivel completamente pedestre cuando ibas a una fábrica que trabajaban en las panas sería pues yo que sé un mundo obrero la gente sabía con qué sectores estaban hablando la fábrica no sé qué los compañeros de tal los compañeros de no sé qué no sé cuánto tal ¿vale? es decir se sabía porque se movilizaban que es lo que tenían y tal los estudiantes en la universidad etcétera había una explicación social a distintos niveles del ciclo la tenemos que volver a hacer ¿vale? es decir la experiencia esta de politización de las clases medias que vuelvo a decir arranca de esos movimientos sociales no puede funcionar sola porque sola está aislada o curiosamente es el mismo debate que tenía el viejo movimiento es decir en el movimiento obrero una de las cosas que por ejemplo sucede bueno se me trae mucho follón pero bueno lo cuento rápidamente la diferencia entre los franceses y los alemanes es que Alemania por ejemplo la socialdemocracia alemana la de finales del siglo XIX principios del XX no sé era un pañerón era el mundo obrero prácticamente organizado contra el Estado y el Mino contra lo que sería el Imperio Bismarckiano pero completamente alejado del resto de los sectores sociales no había conexión con las clases medias no había conexión prácticamente con el campesinado campesinado por supuesto reaccionario las clases medias reaccionarias al fin y al cabo una burguesía liberal detestable frente al movimiento socialista francés que era mucho más poroso tenía la tradición republicana por detrás y era capaz de componer distintas alianzas que por ejemplo lo que permite es que la tercera república francesa aguante mucho mejor y que probablemente todo el periodo de entreguerras Francia aunque prácticamente se divide no cabe en manos del fascismo esto es una interpretación a grandes rasgos pero la cuestión es que esas clases medias solas aquí yo las veo cortísimo recorrido tiene que buscar figuras de alianza social un ejemplo que se da en este ciclo es la PA la PA lo que es es una alianza entre activistas de clase media y gente que está en procesos de desahucio por lo menos las PA más virtuosas tenéis las de Barcelona las de TAP siempre funcionan con esa doble lógica en el momento que esos sectores si queréis como lo que sería el sindicato de inquilinos de desahuciados etcétera se organizan probablemente esa alianza se establezca en otros términos no es paternalista no es el activista que enseña al otro sino que sencillamente los separatizaciones se miden en términos de igualdad ese tipo de de procesos se tienen que dar o sea cualquier experiencia por ejemplo en el caso madrileño si no hay una conexión entre las dinámicas centrales y la periferia la gran periferia de Madrid probablemente puedas tener una enorme relevancia mediática pero una poquísima profundidad social en las dinámicas de cambio y yo creo que con esto lo dejo decíais esto de un proceso constituyente pues lo del proceso constituyente básicamente es trabajar en ese medio plazo de la dinámica simplemente de que tú cambies el modelo de Estado que yo creo que es una perdón el objetivo del cambio del modelo de Estado el cambio de las reglas democráticas que se da en un momento de crisis del Estado brutal ahora en este ciclo yo creo que se va a dar de una forma muchísimo más atemperada es decir se va a dar en términos de reforma constitucional pero si lo pensamos en ciclo largo probablemente lo que tenemos que ver es como vamos a organizar nuestras tareas no simplemente para producir un proceso constituyente de cambio del modelo Estado sino para que en la práctica tú estés produciendo ya diariamente en términos de conflicto en términos de conquista social lo que sería un proceso constituyente desde abajo si queréis es una dinámica de lógica de contrapoder yo creo que con esto lo dejo que casi ha sido bueno, vire un poquito te hago una pregunta de arranque luego no sé si no por las prioridades Alberto quiere comentar algo al respecto y por supuesto cualquiera por el debate pero si queréis hacer una pregunta como para arrancar el debate ese digamos entiendo por lo que planteas que efectivamente en 2011 arranca de alguna manera un proceso constituyente como sea con todas sus frustraciones o todos sus camiones ¿tú imaginas un proceso constituyente digamos de ciclo largo que no tenga ninguna traducción constitucional? ¿crees que eso puede sostenerse? yo creo que estamos en un proceso donde la reforma constitucional probablemente puede que la salve va a ocupar el centro del debate político el año que viene si hay pactos de Estado y pues hay un gobierno Podemos-Soe incluso Soy Ciudadanos eso va a estar pero eso no tiene nada que ver o no tiene que ver claro que tiene que ver tiene que ver ni mucho pero no es la misma coyuntura en la que nos encontramos en 2001-2011-2012 en donde el Estado se derrumbaba sencillamente o sea donde había una sensación de que esto se va a dar este estamos en el borde del abismo tenías la crisis de la prima de riesgo la prima de riesgo tocando los niveles que se habían tocado en Portugal en Grecia ni en Holanda cuando los intervienen 600-700 puntos básicos ¿os acordáis de aquello? o sea que por no explicar lo que la prima de riesgo donde realmente la dinámica de recuerdo estaba llevando a los funcionarios a la calle donde había todo ese follón eso ahora mismo yo creo que no estamos en esa coyuntura por eso es más difícil plantear la onda si yo le diese la urgencia a algo básicamente es como hacer un rápido balance de esta fase del ciclo que ha sido la fase institucional y pensar cómo puedes crear una fase nueva o cómo lo puedes prolongar en términos de lanzar una nueva ola de movilización eso evidentemente no depende solamente del tejido organizado o sea tienes que confiar en potencias que yo creo que son persistentes que están ahí que se han expresado en el voto por decirlo muy rápidamente la ruptura del bipartidismo en este país ha sido brutal o sea en una sociedad que está envejecida que ha sido relativamente acomodada y de repente pues te has encontrado que a montañas de gente votaban por opciones que podían pasar por perfectamente irresponsables de hecho mucho más irresponsables probablemente de lo que querían sus propios actores políticos es decir que ese potencial es lo que hay que estar testando buscándolo ir al encuentro de él mismo para hacer que exploten en algún momento y como decía antes generar los instrumentos organizativos sobre todo para que eso aguante el tiempo había alguna palabra aquí otro allí y otro allí quería preguntarle si conoce el movimiento hacia la república constitucional el MCRC que está fundado por Antonio García Trevijano no sé si lo conozco no, no vamos o sea el ser de Trevijano y siempre la política el fundamento es abrir un periodo de libertad constituyente concienciar a la sociedad de que se de que interesa esa búsqueda hacia una democracia formal que le parece basada en la separación de poderes y en la representación ciudadana vamos lo digo por no intervenir yo mucho si quieres este contexto pero ya la siguiente es como hay un debate sobre lo que es la democracia que no es un debate muy claro es un debate que no es hago un relato como previo yo creo que pasaría mucho cuando el 15M son todos los que venís de tradiciones como más radicales el término democracia da un poquito de repelús entonces cuando el 15M lo emplea te quedas como como puede haber semejante radicalidad que se expresa en la calle interrupciones de espacio público etc. y este no habla de democracia aunque la resignifica yo creo que la democracia que se expresa en el 15M tiene una parte que si quieres como de regeneración democrática es decir la parte que mejor representa a ciudadanos que es básicamente la recuperación de la democracia formal que es lo que sería la vieja democracia liberal de sus mejores aspectos es decir lo que sería como todos comentamos separación de poderes pues incluso hacer una serie de reconocimientos de derechos sociales mejorar la proporcionalidad cambiar la ley electoral etc. cosas que se discutieron ahí hay otra parte que es de otro orden que tiene que ver con una reivindicación de lo que sería la ciudadanía como un derecho activo y que no pasa exactamente por la representación la cuestión es que para que eso exista no tiene que tener un reconocimiento formal institucional lo que tiene es que existir verdaderamente en la calle la calle en la sociedad o sea lo que tiene que generarse son mecanismos de contrapoder que sean efectivos que no necesariamente pasan por lo institucional esta segunda yo creo que es la función importante lo otro lo puedes conseguir en un proceso constituyente es decir puede haber un proceso de movilización que acabe en un proceso constituyente pero esa constitución si no tiene esos mecanismos lo que sería esa constitución material esa relación de fuerzas que construye la constitución material por separarla de la formal la constitución formal acaba siendo como el mojado pero es una posición oye dos cosas bueno la constitución del 78 es lo que es Manolo que ha presentado y no es mucho más joven que yo hablaba de la constitución del 78 en términos pasados yo creo que está en vigor todavía pero bueno y el tema de los pactos de la Moncloa habías dicho justo antes de referirte en directo a los pactos de la Moncloa que el tema de la inflación daba ingobernabilidad directamente y que en el final del franquismo eso es así cuando uno vive los hechos que posteriormente se demuestran que son históricos pues no se tiene perspectiva yo viví aquellos hechos bueno ya me veis la edad yo estaba en una empresa a la vez que estudiaba yo estaba en una empresa en donde por convenio teníamos el IPC más el 50% del IPC a ver quién da más bueno se aplaudían cada vez que salía cada vez que salía la estadística del INE ya me vea que bien la inflación el 12 nosotros el aumento de soldados el 18 en Italia había la escala móvil eso a donde llevaba en Latinoamérica ha habido procesos mucho más conocidos de mientras tú estás en el supermercado cosa que aquí no ha sucedido la megafonía de Carrefour te dice todo lo que tiene usted en este momento en el carro cuesta un 20% más o sea o lo deja o al pasar por caja y a la vez los factos de la Moncloa yo los sigo viendo como una parte otra cosa es lo que ha salido de ese pastel pero como una parte del Tobobank que llegó a la constitución del 78 la doma si quieres el proceso de doma de los sectores más activos de las vanguardias como queramos llamar de un movimiento obrero muy articulado que después se pudo venir abajo no sé en qué orden pero yo no lo veo divorciado los pactos y la constitución y a la vez no se me ocurre muy bien de que otra manera se le hubiera dado un final no sangriento a los procesos del final del partido Chuche si bueno yo en relación con algo de lo que comenta Roberto y estando muy de acuerdo con el planteamiento que has hecho hay algunas cosas que me parece que es bueno matizar un poco de cara a la propuesta final una única cosa en relación con el 78 yo creo que el resultado del 78 no es el producto de una traición sino de una derrota una derrota que no viene solamente de la propia transición sino que viene de atrás Gregorio Morán lo cuenta bastante bien en mi opinión creo que las derrotas históricas que se acumulan desde la república aunque pueden tener una recuperación en los años 60 y en los años 70 no se superan creo que el partido comunista y otros sectores los que yo estaba pecaron de oportunismo y evidentemente algunos sectores en la cabeza de traición lo que pasa es que los que no pudimos evitarlo tampoco fue el activo movimiento social que no pudo evitar también pero dicho eso digo esto porque a veces parece en algunos planteamientos actuales de gente con la que estoy trabajando que estamos como jugando la segunda parte del 78 y de tu intervención creo que en absoluto tienes esa posición creo que el régimen del 78 se ha consolidado plenamente ha tenido su propia vida su propia dinámica tú lo has explicado perfectamente con el crecimiento de las plazas medias en lo económico y estamos en una situación completamente nueva una situación completamente nueva en la que tú has planteado la posibilidad de seguir planteando la movilización en la medida en que el movimiento siga creciendo y que seamos capaces de organizar de dar ese paso estoy completamente de acuerdo contigo lo que pasa es que si las clases medias protagonizan ese 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 proceso las clases medias realmente existentes hay un riesgo que va mucho más allá de que la barca del amor se tope con los días laborables que es un poco lo que has como diría Mayakoski lo que has contado tú un poco es decir has contado un poco las miserias del conflicto en los momentos en los que ciertas élites que han dirigido el conflicto a partir de 2011 han podido caer bueno eso es cierto pero por otro lado ese proceso de momento ha vacunado a las clases medias contra el otro gran riesgo que seguimos teniendo es decir que es que las clases medias vayan al fascismo perfectamente por otro lado que es donde siempre temo que van a caer es decir obviamente mis primos mis parientes mis dirigidos espero que yo no ya no digamos nada no lo sabes pero en función pues que ayuda para evitar ahí estamos entonces en este momento el riesgo más allá del fascismo el riesgo más real es el de la restauración yo creo que la restauración además de procesos constituyentes deberíamos hablar bastante de eso tiene un riesgo mucho más real porque evidentemente será un golpe grande será una democracia de real o baja intensidad y eso sí que probablemente machaque lo existente lo positivo es que probablemente y ahí quisiera tu quisiera escucharte un poco más lo positivo es que a diferencia de la transición no hemos sido derrotados es decir hay movilización social probablemente porque el coste no es muy elevado es decir la gente que paga un coste por esto no está aquí tú lo has explicado la gente que paga un coste real puede haber llegado a un acuerdo en la PA o en las plataformas de inmigrantes o donde sea pero de momento digamos es decir ese movimiento no ha sido derrotado es decir hay mucha más movilización social que la que hemos conocido toda la vida los que hemos vamos a decirlo hemos estado combatiendo 40 años perdonadme que lo diga pero simplemente es cierto no tiene ningún mérito hemos hecho 3 comidas al día es decir y hemos vivido bien o sea que ni nos han pegado un tiro entonces no hemos visto nunca nada como ahora jamás desde la derrota de la alta desde la derrota del referendo amigos y amigas no hemos conocido movilizaciones como las presentes ni hemos conocido capacidad de militancia como la presente el resto del tiempo hemos estado solitos como razonablemente somos ante esta realidad es decir podemos construir políticamente es decir tal y como has dicho nuevas alianzas más allá de las miserias los problemas los planteamientos etc en términos políticos reconocibles reconocibles en el sentido de que puedan generar movilización social democrática no le quiero poner más adjetivos frente al poder real si van unidas si parece hay una cuestión claro que los pactos de la Moncla son antes de la constitución porque necesitabas el pacto social para estabilizarlo antes posible yo creo que eso es determinante esto tiene los pactos de la Moncla en la altura del 77 en junio son las elecciones es lo primero que se hace y esto que pasa es descontrolado me parece que en el año 77 la inflación era el 27% y hay que entender bien la inflación yo creo que eso no hay mucha duda aunque aquí no habrá mucha discusión pero en otros lugares sí la inflación es una guerra monetaria es trasladar básicamente lo que es la dinámica de lucha de conflicto capital-trabajo a la esfera de la circulación del consumo básicamente es una guerra lo que no puedo ya gobernar a escala de la fábrica a escala de los lo traslado a los precios lo que no puedo gobernar a escala de los factores productivos especialmente de lo que sería el trabajo boom a los precios el problema es que en esa batalla quien estaba ganando lo precisaba el trabajo pero no en España en buena parte de Europa tú tienes como por ejemplo todos los pactos fordistas de la época el franquismo no es más que una variedad una variedad una variedad de aquello vamos autoritaria y tal lo que querías estaban rotos es decir los salarios estaban creciendo por encima de la productividad muy por encima de la productividad estaban recortando al beneficio empresarial pero te encuentras como la masa salarial crece muy por encima del excedente bruto de explotación que sería como técnicamente como se expresa eso es decir un momento en los años 76 77 79 donde la masa salarial mayor históricamente ahora mismo anda por el 35 o el 36% en aquella época andaba por el 55 o el 56 es brutal te reparto capital trabajo estaba de la mano del trabajo y el capital responde así por decirlo muy clasicamente yo creo que esa es un poco la cuestión la respuesta es la política de renta y esa política de renta es básicamente controlamos la inflación no sobre la como la escala móvil que tú comentabas sino a partir de la inflación prevista es decir si el año que viene hay 12 pues los salarios no van a crecer más de 12 claro y eso lo controla y lo reduce yo no diría que eso viene de una derrota o sea creo que la Italia por ejemplo de del no de posguerra la constitución de posguerra es una victoria la resistencia la eliminación se encuentra en el mismo proceso en los años 70 en Italia te encuentras con el mismo conflicto con una clase obrera y perdimos la guerra si, si claro que perdimos la guerra si no te digo que pero lo que quiero decir es como que entrando en los años 60 y 70 lo que hay es un proceso de recomposición de lucha constante de crecimiento la conflictividad de capacidad de movilización creciente de conquista de la calle de conquista de los derechos civiles todo eso forma también parte de la transición y es la parte en la cual se vence o sea al franquismo se le vence porque no y eso es una victoria política la cuestión es que económica y socialmente se han derrotado pero que es un combate distinto al de los años 30 porque creo que es importante como reconocer que hay una parte de potencia que es brutal y que realmente pues consigue efectos ¿no? dices y no es lo mismo la situación actual no es la misma claro y dices y yo creo que esto está muy bien visto o sea que cuando dices este proceso de politización que se da aquí ICM ha salvado a las a las clases medias del terror de convertirse quizá no en el fascismo pero si de tener expresiones pues bueno pues muchísimas más duras vamos a llamarla de extrema derecha de una derecha de lo que podría ser unos ciudadanos pero sin la retórica del cambio una regeneración democrática pero con un populismo cada vez más de derechas etcétera eso es así ahora bien la cuestión es que en los factores de desestabilización que juegan a medio plazo esa respuesta no está concurada entonces la cuestión es ¿cómo consigues tú que esa dinámica de conflictividad creciente que es que está sostenida se mantenga en el tiempo siga siendo capaz de generar politización consiga ciertas victorias para reconocer esto como un mecanismo efectivo esa es la clave yo evidentemente no tengo la respuesta o sea que es una respuesta entre todos creo que hay una parte que se tiene que resolver en el campo institucional porque el 15 me ha jugado en eso soy de tradición libertaria el 15 lo que me lo creo pero es que cuando la cabeza de la gente se pone ahí tú no puedes renunciar a mi mirada me explico con esto es decir que hay una parte que es poner orden en eso que ha sido un desastre y hay otra parte que es la capacidad de generar agencia subjetivación capacidad de conflicto y tal que está en otro lugar y ese es el reto y eso es un reto que es clásico es que estamos hablando aquí como si que no he inventado la rueda vamos que es una cosa que creo que tenemos todos en la cabeza la cuestión es que es mirarlo más allá de lo que son las propias dinámicas autorreferenciales de los sectores que ahora mismo son activos en este tipo de procesos y que en cierto modo se les dé mucho el perfil social el perfil de clase diríamos por eso su ambivalencia no es constante pero bueno quería preguntarte si porque bueno ahí yo interesándome por este tema que hay una visión muy lúcida en el análisis de los problemas de la situación y de dónde vienen pero a la hora de plantear una praxis una teoría política o para la acción como búsqueda de soluciones me gustaría saber cuál es tu opinión por ejemplo para llegar hacia bueno pues volver a redactar la constitución vale ¿queréis que contemos y así permitimos que nos devalle otro proyecto bueno mi planteamiento es desde una óptica bastante distinta y disculparme si no aparte un poco pero aunque yo creo que tiene que ver con la con digamos un poco con la génesis que es el aumento de la conflictividad en la que la conflictividad es presente entonces si quieres formulo ya la pregunta comentabas que Santander digamos o sea que España es digamos como un Santander un poquito más grande un poco más pequeño no sé si igual con respecto a Europa no te digo nada con respecto al mundo quiero decir con esto que aparte de toda esta crisis que nos ha generado pues la corrupción la mala gestión no cumplir la legalidad que si o se la saltan o si no cambian la legalidad para ajustarlo digamos a sus necesidades hablo al servicio de la selite lógicamente pero a mi se me digamos que le tengo en la cabeza la impresión de que aunque se hubiera gestionado bien que no se ha hecho quiero decir desde el año íbamos a seguir el error íbamos a llegar al mismo error me explico la solución de la de ladrillo no es solución quiero decir ese sector económico tenía su ciclo digamos acabado la solución industrial tampoco quiero decir que ahí se han ido juntando una serie de crisis de tal forma que ahora aunque todo funcionase muy bien a nivel de la administración íbamos a seguir a la misma crisis porque la cosa es que hacemos como salimos de esta situación habrá que cambiar el sistema económico ese desde luego el capitalismo y este sistema de progreso que cada vez nos está haciendo más pobres y más contaminados eso hay que cambiarlo y nadie habla de ello quiero decir que aparte de toda la organización todo el movimiento habrá que no solo moverlo sino saber hacia dónde vamos qué queremos qué posibilidad de futuro digno tenemos eso es ese es el mis interrogantes y lo que te he trasladado me hacías como una pregunta en términos de teoría política que era como qué tipo de propuesta alternativa supongo que de orden institucional que atrevería a hacer las propuestas de orden institucional te podría decir como un montón que son muy clásicas que puedes decir mejorar la proporcionalidad mejorar los mecanismos de participación de directa o semidirecta referéndum ILPS etcétera todo este tipo de cuestiones etcétera pero es que yo creo que o sea que no sé nos hemos un poco partido la cabeza demasiado con eso la propuesta para mí está en el contrapoder o sea no es es generar mecanismos de contrapoder eso es la democracia por supuesto que eso permita mantener las las libertades políticas civiles etcétera mecanismos de contrapoder son mecanismos que no están integrados en las lógicas si queréis son los mecanismos de integración que tiene el Estado y por Estado entiendo también la sociedad civil es otra cosa entonces son mecanismos sindicales pero que no acertan mecanismos como mecanismos de convertir los sindicatos en máquinas de reproducción de lo que sería la representación laboral dentro del Estado son mecanismos de organización política pero que no se convierten en partidos que al final son simplemente prolongaciones políticas del Estado etcétera es otro orden de cuestiones entiendo que esto es de una variedad brutal pero la lógica de movimiento que genera contrapoderes que son como contrainstituciones y no exactamente lo que serían bueno pues este estos procesos de bueno si queréis como de entrada la dinámica institucional de estabilización pero esto sería como muy largo de discutir entiendo respecto al futuro que es el futuro del capitalismo el horizonte yo creo que es de crisis entonces se podrá negar o sea que si estamos en una crisis de largo recorrido o no tú decías no el caso español son superposiciones de crisis al fin y al cabo y señalabas que eso se tiene que pedir en una escala que es global en términos como clásicos yo creo que nos encontramos en una situación muy rara porque que venga y otra edición marxista os acordaréis aquello de la crisis definitiva del capitalismo de Mandel todo ese tipo de cuestiones la crisis que estamos en un proceso de crisis bueno pues que parece que es como la crisis la última del capitalismo la teoría de los ciclos de Marx bueno de Marx no de Mandel formado de Marx con Sumpeter y demás y tal y el problema es que si estamos en una crisis larga la cual parece que no tiene mucha solución por lo menos a escala de los grandes países occidentales y yo diría que en realidad de todo loco o sea que ciclo latinoamericano no tiene independencia en los países emergentes esa crisis vendría a manifestarse por primera vez en los años 70 que es el último gran ciclo industrial y a partir de entonces lo único que habéis visto son soluciones que por un lado tendrían a lo que sería bueno pues una solución espacial deslocalización de procesos líneas industriales sobre todo fundamentalmente en los nuevos talleres del mundo China los grandes países asiáticos Indonesia Tailandia Vietnam cada vez más que tiene procesos de industrialización muy fuerte pero como en una lógica de lo que sería lo que es fundamental para el capital es generación de beneficio es decir la máquina de acumulación no hay soluciones muy claras entonces la solución que se ha producido es una constante burbuja financiera que se ha ido ampliando década tras década en la cual pues te encuentras con la crisis de los años de la deuda de los años 80 te vas a encontrar con la crisis de las tecnológicas previo al 2000 la crisis de las monedas asiáticas hasta el 97 las burbujas del ciclo inmobiliario que en el caso español empiezan en el 97 en Estados Unidos y en los países aclosajones en los 2000 pero que en realidad son mecanismos definitivos que funcionan a escala global aunque parezca que aquí estamos todos comprando casas pues estamos comprando casas con dinero de fuera decir todo ese crédito pues venía porque venía muchas veces de fuera la mayor parte de fuera y no hay solución o sea un caso muy tonto para el caso español tonto quiero decir por minúsculos por ejemplo cuando se hacen análisis de lo que es la economía española se dice cuáles son las grandes líneas industriales de futuro las técnicas ingenierías y técnicas pero esas son prácticamente de exportación porque ya no hay capital público que sea capaz de construir aves hasta la última capital de provincia una tontería yo he venido en un tren o por la mañana el tren venía vacío iba por las líneas del AVE pasaba por Valladolid y luego pues todo lo que son ya sabéis o sea Palencia y la recampó todo esto el tren venía vacío ¿para qué necesitas construir una línea de alta velocidad que va hasta Valladolid con un túnel que es el de Guayarrama de 30 kilómetros que habrá costado eso no sé si a lo mejor ¿por qué? 300, 200 millones el kilómetro del túnel eso es el asunto eso es pues ya no hay dinero para hacer eso ¿no? esta sería una otra sería por ejemplo las renovables que el propio Estado lo ha sacrificado en favor de las eléctricas España tiene por un lado alguna cosa interesante aquí tiene buenos ingenieros es decir tiene lo que es la tecnología y tenía plantas de construcción por toda la inversión que se ha hecho pues eso se acaba de sacrificar sencillamente echando para atrás la burbuja de los renovables con efectos retroactivos una cosa que legalmente no se sabe ni bien cómo es sabéis que ha tenido unas primas las la ahí lo diréis no la eólica sino las dos solares la la fotovoltaica y la termosolar bien pues eso se ha echado para atrás entonces no es otro sector que podría generar empleo muy poco pero otro campo industrial y luego son las viejas industrias de montaje del automóvil que son todas de firmas extranjeras eso los grandes sectores industriales pues con eso lo que es la especialización que tira en el país es básicamente la turística inmobiliaria que es la especialización que tienes en toda la zona costera que es la solución que se da por ejemplo en la cordillera cantábrica excepto al núcleo vasco que es el único que queda en la máquina herramienta y alguna línea productiva fuerte por eso están ajenas a la crisis del régimen no es porque PNV sea menos corrupto que otros nos consta que lo es igual sencillamente es que allí no ha habido crisis económica o sea como la ha habido aquí en realidad es otro país en términos económicos o sea es otra especialización pero para lo que se dice para la cordillera cantábrica pues no el sector primario está hecho trezas pues bueno turismo de interior turismo verde eso no es viable no valerá mucho por lo tanto para el país no está muy claro qué es lo que pasa lo que te das cuenta es que hay como un proceso no sé cómo llamarlo podríamos llamarlo de informalización de la economía que es en realidad lo que vive la mayor parte de la planeta cada vez hay más empleo informal etcétera o sea lo que eran los viejos ya no se trata simplemente de que el empleo sea típico en términos de lo que era el empleo estatutario de por vida por lo menos con empleo estable formadas reguladas y tal sino que sencillamente los contratos ya van por detrás de lo que es el empleo real que es un empleo informal mucho más perdido de búscate la vida y tal y una lógica de dominio a través de eso absurda el emprendizaje etcétera ese tipo de cosas pero bueno si queréis lo que se ve bueno si a ver estando de acuerdo contigo en que una de las soluciones o yo creo que incluso a lo mejor es crear contrapoder ¿no? ¿cómo qué hace falta que pase y en qué sentido podemos empujar para que pase para que se dé cuenta de una amplia capa de la población española que se creen propietarios de algo que no es suyo sino que es del banco y que se creen clase media y el oximismo este de clase media trabajadora que no son clase media que son clase pobre y cada vez más pobre ¿qué tiene que pasar para que una parte de esta capa se dé cuenta y entre al trabajo del contrapoder porque si no me temo que mientras siga existiendo una amplia cada uno diría cuánto de amplia de clase media trabajadora que lo que quiere es conservar en un plan muy individual y conservar virgencita virgencita que me queda como estoy va a ser muy difícil la construcción de yo quería decir dos cosas y era uno a mi de lo que has dicho el término de ciclo largo me parece clave la sensación que yo tengo personal y de la experiencia política de estos últimos años es que ha habido una especie de angustia de velocidad así como muy fuerte del famoso lema del ahora o nunca a mi personalmente me ha agotado porque parecía como que si no se conseguían las cosas hoy el mundo se acababa y el ciclo tal el tener claro que el ciclo va a ser largo y yo estoy contigo creo que va a ser muy largo y muy muy destructor muy otro destructor esa Europa decadente va a tener un proceso muy agónico desde mi punto de vista te hace pensar con perspectiva histórica o sea tienes que prepararte para ese ciclo largo no es solamente la batalla cotidiana las urgencias sino como me preparo para ese ciclo largo y yo sé que es más difícil para todas pensar en esos términos porque claro es agotador porque en realidad no estás trabajando ni siquiera para tus generaciones estás trabajando para otras pero bueno yo creo que si no si no hay gente trabajando en ese ciclo largo colectivos trabajando en ese ciclo largo estamos fregados y ahí está el tema entre estructura y coyuntura es un clásico pero yo creo que hoy estamos hablando de temas estructurales vosotros has hecho un recorrido de atrás somos herederos y herederas de una historia y vamos a alegar a lo que la historia entonces lo estructural es importante yo sé que cuesta hablar de procesos constituyentes más allá de la reforma constitucional o de una constitución nueva y demás pero es que en realidad esto es más largo y más estructural de punto de vista la última cosa que quería decir es que creo que mañana lo vamos a ver con bastante realidad probablemente con Alberto es que tenemos ya ejemplos muy claros contemporáneos no de historia de ejercicios de procesos constituyentes que además van parejos a toma del poder etcétera etcétera que como se quedan sin contrapoder como absorben el poco contrapoder que hay y no generan un nuevo contrapoder se quedan aislados y caen otra vez en los mismos errores que siempre y caen otra vez en regímenes y al final terminan en manos del poder financiero en manos del poder activista etcétera porque mañana lo vamos a ver ya tenemos laboratorios reales Ecuador Acaso Bolivia podría ser otro en fin hay varios ejemplos de que ocurre cuando no tienes contrapoder contrapoder que incluso te coja y te mueva a los tuyos no quiero decir esos términos de lealtades pero gente cercana a ti que ha llegado al poder y que necesita algo fuera y que nunca entre dentro algo en el afuera que le recuerde oye esto lo hicimos para algo o estamos aquí sensualmente ahí creo en esa misma línea que tú has comentado al final creo que quizás a mí se me queda muy corto la propuesta de generar contrapoder del ponente porque yo sí creo y creo que es lo que quizás demuestran algunos casos latinoamericanos que no se debe si bien afianzar esa propuesta de generar contrapoder no se debe abandonar o sería muy peligroso abandonar la posibilidad de de acaparar espacios a nivel institucional o sea es decir porque estamos hablando en última instancia de una cuestión de poder es decir tú puedes generar un contrapoder y bueno digamos que la idea que tú propones a mí se me queda en el mismo nivel que el ejemplo que has puesto de la socialdemocracia clásica y la teoría de los dos mundos es decir generamos un contrapoder pero después ¿cómo nos organizamos? y hasta dónde podemos llegar o sea un contrapoder contra qué contra algo ¿no? de ahí que yo creo que la mi opinión la posibilidad de llegar a posiciones institucionales y ganarlas porque al final el Estado es una maquinaria que es neutra hasta cierto punto y es neutra y manejable es decir si no llegas a ella esto es un término muy genérico por supuesto si no llegas a ella otro llega y la puede utilizar ¿sabes? Vale yo creo que por empezar por esto en los debates estos estratégicos que comentaba antes que yo creo que son debates que se han dado en esta época por ejemplo si todos en Latinoamérica creo que el debate boliviano es el más rico de todos los países latinoamericanos no soy un experto pero es el que más me ha seducido probablemente porque el experimento político sea más rico que en otros lugares el número de actores el número de complejidades y tal en todos estos debates estratégicos siempre están ronda la idea de la neutralidad del Estado yo creo que el Estado es lo menos neutral que hay primero es un sistema complejísimo evidentemente y que obedece a distintas partes ramas etcétera pero neutral no es y neutral no es no en el sentido de que sea siempre el Estado de la clase dominante sino que el Estado es también una máquina que se crea en unas condiciones tiene su propia genealogía y sus propias inercias el Estado corre en paralelo y discurre en paralelo a constitución capitalista por ejemplo aquí sería el desarrollo del sistema mundo que sería el triunfo del capitalismo que tiene una genética y tiene una constitución que es autónoma históricamente autónoma no estoy diciendo que lo que es la constitución del Estado moderno y el Estado absolutista no es un instrumento de la burguesía en absoluto es un instrumento que se construye a partir de unas viejas clases feudales de unas clases aristocráticas y que tiene su propia constitución y que tiene su propio corazón rocoso por decirlo así desde una posición si quieres todavía pluralista que aceptaría la neutralidad del Estado en cualquier caso el Estado lo que es un punto de intervención de distintos poderes que son ajenos al Estado ¿Me permites un matiz? Neutral quizás es una palabra muy desacertada por mi parte lo que quería expresar era más bien precisamente que es una maquinaria que puede estar que no necesariamente está preorientada es decir es una un conjunto de instituciones de administración del poder en ese sentido muy genérico pero no neutral en el sentido moral o es decir puede estar al servicio de alguien es decir en el caso de los latinoamericanos también dicho de manera muy genérica se conquista el Estado para dar una función distinta a la que se le venía dando es decir quiero decir que la oposición frontal a la institucionalidad o al marco institucional creo que podría ser hasta cierto punto improductiva y mi planteamiento es distinto es decir qué posibilidades hay de también llegar ahí y utilizar eso para revertir ciertas situaciones para el cambio social o para poner el cambio social yo creo que este es uno de los grandes debates un debate en el corazón de época lo que sí te diré es que la teoría del contrapoderno es una teoría del renuncio a tener una posición institucional es una teoría básicamente que el poder social se construye por fuera y esto por una una razón fuerte que es que yo pienso que el Estado sí está ambientado o sea el Estado si quieres como en términos antropológicos es conceder que todo lo que es la organización social tiene un punto de condensación de hecho el Estado más una idea que una institución o sea la institución Estado que es un sistema es un sistema complejo plural etc no se corresponde con la idea del Estado que tenemos todos que es básicamente que el Estado tiene que resolver que el Estado tiene que regular que el Estado tiene que ser un sistema normativo que tal esa propiedad ya es orientada en el sentido que tú supones que hay un punto máximo de concentración en la sociedad que es un punto de dominio que es material pero también simbólico en el cual hay una instancia que se superpone y se separa de la sociedad y que negula es una teoría que ya acepta de hecho esto cuando decía Carl Smith toda teología de Estado toda todas nuestras ideas políticas son ideas de teología política es que no hay cosa que sea más para mí más verdad que piensa es decir tiene un punto metafísico si quieres renuncia a la inmanencia que está siempre contenida en todo el poder social la teoría del contrapoder es básicamente es que tú tienes una máquina afuera que funciona regulando y controlando las máquinas institucionales que se han hecho en marcha o el ciclo está perdido esa es la posición fuerte a mí no me importa tener una posición digamos que se lance en candidaturas de hecho hemos participado en ellas las hemos animado te adquirimos un libro de la apuesta municipalista sobre eso pero si tú no tienes construidas organizaciones fuertes que son capaces de no entrar en la lógica de integración de lo que sería dentro de esa maquinaria estatal o realmente has perdido autonomía pues el Estado tiene muy eso es decir tiende a generar a integrarte dentro de las máquinas institucional dentro de las jerarquías administrativas dentro de los aparatos de representación dentro de lo que serían las prebendas simbólicas y materiales y además ese proceso en mi caso español ha sido rapidísimo o sea que es una de las cosas más sorprendentes del ciclo español que ha ido básicamente que es en cuestión de gente que venía de movimientos con una retórica bastante institucional en cuestión de meses se ha puesto claramente a hablarte de gobernabilidad de gobernamos para todos es decir aceptar el lenguaje de Estado eso no tiene nada que ver con el contrapoder tú gobiernas puedes decir públicamente por supuesto gobernamos para todos pero tú lo que estás es tienes que insuflar un mogollón de recursos de libertades aquellos instrumentos que van a garantizar muchas veces contra ti la capacidad de ejercer un gobierno real a eso me refiero al contrapoder no es Estado es decir se construye precisamente el margen de lo que llamaríamos el Estado como integración que era como lo definían los viejos teóricos del Estado alemanes por ejemplo es decir el Estado es una máquina de integración yo no de integración social lo que tienes es que precisamente rescatar que la sociedad en la que vives está quebrada y expresar ese conflicto probablemente contra puede ser también dentro del Estado pero luego tiene que haber un contra fuerte ciclo más latinoamericano yo creo que mañana podréis seguir con esta discusión mucho más aparte de que tal porque supongo que ahí será el debate pero en el caso español hay peligro en el caso europeo tienes el ejemplo de Sirisa como se le pliega por una máquina de carácter supraestatal que es la Unión Europea son los mandatos de la Unión Europea y por otra parte como el propio lógica de movimiento que hay en Grecia se reconoce cada vez menos en Sirisa y es difícil que haya un país donde te vayas a encontrar un núcleo tan vocacional en construir un partido de lo que sería la vieja extrema izquierda porque viene de ahí y no se logra ahí que es el país además donde probablemente en toda Europa las tradiciones de la extrema izquierda están más vivas caso español yo lo miro y los ayuntamientos del cambio y tal bueno está bien que estén pero vamos es que los han plegado en el primer round vamos que no como un boxeo que ha llegado a ir a un punto me han noviado o sea que pero yo entiendo que este es el gran debate y que probablemente no sea fácil que lo compartamos todos cuando me refería a esto del contrapoder por intentar ya responderte a ti y que decías no como se convence a las clases medias ese proceso de politización tal que dejen de ser clases medias en realidad yo creo que eso se ha producido ya que el 15M lo produce en cierto modo el tema es un ejemplo por ejemplo de solución política que no es exactamente la misma que sea en otros lugares que es un partido de clases medias que es la CUP catalana o sea la CUP las candidaturas de unidad popular cuando te miras sociológicamente lo que son es hijos de la clase media estudiantes una generación muy determinada la mía son como que serían los homónimos nuestros por allí y es verdad que es una expresión política que nace de un tejido vivo que no todo el mundo se reconoce ahí pero que es básicamente un tejido de contrapoder son movimientos ecologistas y tal y cual y sobre todo el cooperativismo que es bastante importante allí y sobre todo una tradición que en el resto del estado no ha tenido tanta suerte que es la tradición de los ateneos los ateneos los ateneos populares los ateneos obreros que todavía se recuerdan allí que ahora mismo son prácticamente tú vas a cualquier barrio y te vas a encontrar un ateneo un casal a veces son indepes otras veces son libertarios otras veces son no sé qué pero es un tejido que está en todo el territorio y os contaba me parece con unas 300 espacios de este tipo en Madrid no llegamos a 100 y hay un montón ¿vale? Cataluña y Madrid más o menos demográficamente un poco más grande de Cataluña pero casi igual eso es esa construcción que es lo que más tradicionalmente sería de densificar el tejido social es fundamental curioso es que mucho de eso está protagonizado por esas clases medias que se han politizado y que han dado lugar a expresiones económicas incluso a realidades económicas que no son las más convencionales del cooperativismo sin que eso sea la panacea esto mismo entiendo que tiene para esa línea practicando de sueños muy claramente es decir nosotros no estaríamos en política si no sacasemos 14 sueldos que es lo que permite que juntemos hacer comercio como este y política la de no sé si yo diría si quieres un par de intervenciones más porque sabemos que a partir de cierta hora os tenéis que ir y empieza a irse entonces a mí la sangría siempre me da mucho dolor mañana vamos a seguir a las 7 y media de Santa Clara pasada hay otra oportunidad yo creo muy importante hay que recordarla el viernes a las 7 y media hemos quedado en el salón de actos de comisiones obreras ya entre nosotras y nosotros y colectivos organizaciones y personas para hablar de esto para hablar de esto y para ver que cómo podemos no sé si densificar o al menos empezar a tejer esos tejidos a futuro que es un recorrido largo pero que dicen que va a haber espacios para charlar pero bueno si queréis un par de intervenciones más hacen un cierre y tal a ver yo estoy de acuerdo contigo cuando hablas de que el contrapoder a lo que te refieres debe de estar fuera del Estado apartado del Estado pero sí que quiero matizar por ejemplo que en un sistema democrático garantista es que es la clase política en teoría la que debería estar anclada en la sociedad civil y representar los intereses de la sociedad civil y no los del Estado por eso yo considero que en España no hay democracia porque los partidos políticos son órganos del Estado están integrados dentro del Estado no representan la sociedad civil pues nada era una institución vale en realidad va en la misma línea que comentaba antes el compañero la clase política en España no en España en toda Europa y realmente incluso en Estados Unidos que parece como que es antia que es como si queréis como la sociedad más anti estatista claramente siempre es una prolongación del Estado te digo esto porque hasta hace poco en Estados Unidos tenías el sistema más que es que era muy parecido a turnismo español de la primera restauración es decir llegaba la nueva presidencia y colocaba pues unos 100 o 200 mil funcionarios nuevos entonces se llamaba Spall System es decir con el término era era muy sintomático en el caso alemán te encuentras y en muchos otros países que la subvención que dan los partidos es por voto y financian fundaciones que luego tienen capacidad de intervenir en cualquier otro país prácticamente pero es que perdona estamos estamos diciendo que hay un problema institucional que las instituciones no garantizan que haya una verdadera democracia pero quizá podría aspirarse a conseguirse eso por supuesto o sea que yo vuelvo a decir que todo lo que es la línea y por eso creo que hay siempre un acuerdo táctico con lo que serían los más los demócratas los más garantistas y tal hay que trabajar con ellos y el 15 MSB todo lo que sea democratización del Estado en sentido clásico es perfecto la cuestión es creo que un boliviano no sé si es Luis Tapias porque se llama Luis Tapias que no me acuerdo ahora mismo hablaba de la posibilidad Bolivia de haber reconstruido lo que él llamaba el núcleo originario que es básicamente que entre Estado y sociedad no hubiese separación entonces que es la misma vieja idea socialista que es decir abolir el Estado como un espacio separado de la sociedad yo creo que eso no es posible entonces la cuestión es cómo construyes precisamente máquinas políticas que serán capaces de generar no una sociedad abstracta ideal unificada voluntad general partida fracturada conflictuada y claramente con dinámicas antragonistas generar máquinas políticas que contrapongan eso que pueden tener un pie en el Estado probablemente pero que desde luego se tiene que tener otro lado bueno pues agradeceros el interés mañana a las siete y media nos vemos en Santa Clara os animamos a que también traguéis a más gente no creemos que es una oportunidad única de verdad no es libres y la obra tiene que colaborar en la parte más logística no es instalar un discurso único sino al revés abrir un debate complejo que nos permita empezar a caminar este es un punto de inicio y no muchas gracias y un aplauso aplausos 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 aplausos